Estamos de vuelta en Qué Buena Tarde, muchas gracias por su compañía y bueno, yo estoy acompañada de Paulita y además de muchos alimentos deliciosos que dice Paulita que todos son altos en antioxidantes y hoy vamos a aprender sobre ellos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Sofía? Súper bien. Feliz tarde para todos y así como decías, hoy vamos a hablar de antioxidantes. Y el tema nace desde el punto de que cuando la gente está en este tema de cuidar su peso, de cuidar su estética, su salud, piensa solo en las cosas que tiene que quitar. La gente vive pendiente, no hay que comer harinas, no como frituras, la comida rápida es mala. Entonces siempre lo ven como desde la arista de lo que hay que quitar. Y muchas veces más bien lo que el cuerpo necesita es ese extra, o sea, eso que no estamos consumiendo y por eso hoy el tema de los antioxidantes que es más bien porque de repente nos estamos enfermando y es de cosas que el organismo necesita. Muy buen punto porque tiene usted toda la razón. Entonces, ¿en qué podemos encontrar antioxidantes? Así es, bueno, primero explicar básicamente que los antioxidantes lo que viene a hacer es a combatir el daño de las células. Y cuando hablamos del daño de las células no es solo en la apariencia física, sino que con el paso de los años, obviamente hay un daño de los órganos en general, entonces ya hay enfermedades degenerativas, diabetes, problemas cardiovasculares y demás. Y lo que viene a hacer los antioxidantes es a retardar o a detener el envejecimiento prematuro de los órganos de la piel y demás. Justamente eso le iba a decir, que uno se ve más jovial, más fresco y todo. Pero también es interno, no es solamente lo que uno refleja, sino que internamente estemos bien. Maravilloso. Entonces, hay diferentes tipos de antioxidantes y vamos a empezar por los primeros. Ellos están como agrupados en diferentes ramas y estos se llaman polifenoles. Y como lo van a ir viendo, hay como características de color que los destacan. En este caso hay uvas, hay arándanos, está el chocolate oscuro y está el té verde. Los polifenoles vienen a combatir, como les decía, todo este tema de los radicales libres y principalmente es un tema de salud cardiovascular. Entonces, ese es como el antioxidante que nos va a proteger el corazón, problemas de hipertensión y demás. Muy interesante. Esto ya veo que pasamos más a... Ese es, se llama el ácido ascórbico, es lo mismo que la vitamina C, está principalmente en todo lo que consideramos ácido, como por ejemplo el kiwi, las fresas y en algunos vegetales verdes o de hoja verde. Que uno siempre le dicen vitamina C, naranja. Ajá, exacto. La naranja está más allá, pero sí estaría dentro de este grupo también. También no son exclusivos, ¿verdad? Hay alimentos que tienen antioxidantes de diferentes tipos. Excelente. La vitamina C, lo que nos ayuda es principalmente sistema inmune y reparación de tejidos. Buen punto. Este de aquí. Ese es vitamina E y la vitamina E principalmente la vamos a encontrar en alimentos fuentes de grasa, como lo es en este caso, las almendras, el aguacate y es parte súper importante de que el sistema inmune se mantenga bien. O sea, nos va a proteger de no enfermarnos tanto. Ok, perfecto. Y rápidamente esto. Luego tenemos el licopeno, ¿verdad? Y los betacarotenos, por ejemplo, en algunas frutas rojas o vegetales rojos está principalmente el licopeno, que está muy asociado a proteger a los hombres de enfermedades como el cáncer de próstata. Entonces, el antioxidante lo que hace es proteger en ese sentido. Ajá. Luego está el betacaroteno, que está principalmente en pigmentos, como lo ven por acá, de color naranja, amarillo. Exactamente. Y al final está la luteína, que es un antioxidante que lo que protege es principalmente todo lo que es la salud ocular. Entonces, digamos que a lo largo de todos los antioxidantes podemos encontrar beneficios para los diferentes órganos o sistemas del cuerpo. Bueno, importantísimo incluirlos de todos. Me parece que son deliciosos, además, la oferta. Así que, bueno, incluya más antioxidantes en su dieta. Preste la atención a tener todos los grupos ahí. Sí, no es solo quitar cosas, como decíamos. Es pensar qué es lo que nos está haciendo falta, por qué nos enfermamos tanto, ¿verdad? Y qué es lo que el organismo nos está pidiendo. Excelente. Bueno, y si usted necesita una valoración nutricional o una asesoría para que usted monte los menús de su casa y que tenga muchos antioxidantes. Así es. Y mucho más. Entonces, consulte con Cambio Vital, que es, ¿verdad? El consultorio de nuestras amigas, las nutricionistas, para que le asesoren y sígales de una vez en redes sociales. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Sofi.